¡Gracias! 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 Me rompiste el corazón y ahora vivo en mi soledad Nada tienes que cagar, echa la culpa a caminar No cumpliste tu propuesta, no te me vas a borrar Nada tienes que cagar, echa la culpa a caminar Nada tienes que cagar, ycha la culpa a caminar Nada tienes que cagar, echa la culpa a caminar Nada tienes que cagar, echa la culpa a caminar Nada tienes que cagar, echa la culpa a caminar Echa la culpa a mi padre mujer, que yo la quiero cargar Nada tienes que cagar, echa la culpa a caminar Me rompiste tu propuesta, no te me vas a borrar Nada tienes que cagar, echa la culpa a caminar Nada tienes que cagar, ycha la culpa a caminar Nada tienes que cagar, ycha la culpa a caminar